Y venimos pisando fuerte Mira que buena está, lista para bailar Su ritmo y su sabor, yo quiero disfrutar Mira que buena está, lista para bailar Su ritmo y su sabor, también quiero gozar Quiero bailar con ella, también quiero gozar Al ritmo de sus caderas, que se mueve sin parar Mira que buena está, lista para bailar Su ritmo y su sabor, yo quiero disfrutar Mira que buena está, lista para bailar Su ritmo y su sabor, también quiero gozar Quiero bailar con ella, también quiero gozar Al ritmo de sus caderas, que se mueve sin parar Y al ritmo norteño banda, nos invitamos a bailar Véngase con nosotros ¡Y pique el gemoreño! Esta es la abeja miope, 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 miope Novia del sacudo, loco, 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 loco Esta es la abeja miope, 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 miope Novia del sacudo, loco, 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 loco Y rásgale, rásgale, rásgale Ramoncillo Que suene el bajo sexto, oiga Esta es la abeja miope, 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 miope Novia del zancudo, loco, 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 loco Esta es la abeja miope, miope, miope Novia del zancudo, loco, 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 loco ¡Gracias! ¡Gracias! Me dicen el pelirrojo, yo no sé por qué será Me dicen el pelirrojo, yo no sé por qué será Yo vendo mis caguaditos y pistachos nada más Yo vendo mis caguaditos y pistachos nada más Y la gente me dice, y la gente me llama ¿Y cómo le llama, compadre? ¿Y cómo le llama? Caguates, 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 caguates pistaches Caguates pistaches, caguates pistaches, caguates pistaches ¿A cuánto la bolsa? ¿A cuánto la bolsa? ¿A cuánto la bolsa? ¿A cuánto la bolsa? Allí en la bolsita Allí en la bolsita Con 7, Limón y Chile 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 Y seguimos, seguimos, seguimos bailando con la banda ¡Gracias! Yo vengo de descuina pa' mazatlán a trabajar Yo vengo de descuina pa' mazatlán a trabajar Y tengo una bicicleta con una javita atrás Y tengo una bicicleta con una javita atrás Me dicen el pelirrojo, yo no sé por qué será Me dicen el pelirrojo, yo no sé por qué será Yo brindo mis caguaditos y pistachos nada más Yo brindo mis caguaditos y pistachos nada más Y la gente me dice, y la gente me llama ¿Y cómo le llama, compadre? ¿Y cómo le llama? Caguates, 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 caguates Caguates pistache, caguates pistache, caguates pistache Caguates pistache, a cuándo la bolsa, a cuándo la bolsa, a cuándo la bolsa Adiós la bolsita, adiós la bolsita Adiós la bolsita, adiós la bolsita Con cédito y món y chile, con cédito y món y chile Caguates pistache, caguates pistache Caguates pistache, caguates pistache Con cédito y món y chile Con cédito y món y chile Con cédito y món y chile Que las afloja bailando, que las afloja gozando, que las afloja rompeando sus caderas Pero mira, esa negra si lo mueve se le afloja, sus caderas al moverla se me antojan y no para y no para de bailar Pero mira, esa negra si lo mueve se le afloja, sus caderas al moverla se me antojan y no para y no para de bailar ¡Aile, baile, baile! Conozco una negra que las afloja, que las afloja bailando, que las afloja gozando, que las afloja rompeando Pero mira, esa negra si lo mueve se le afloja, sus caderas al moverla se me antojan y no para y no para de bailar Pero mira, esa negra si lo mueve se le afloja, sus caderas al moverla se me antojan y no para y no para de bailar Conozco una negra que las afloja, que las afloja bailando, que las afloja gozando, que las afloja rompeando Conozco una negra que las afloja, que las afloja bailando, que las afloja gozando, que las afloja rompeando sus caderas Pero mira, esa negra si lo mueve se le afloja, sus caderas al moverla se me antojan y no para y no para de bailar Pero mira, esa negra si lo mueve se le afloja, sus caderas al moverla se me antojan y no para y no para de bailar ¡Gol! ¡Nueva cuenta! ¡Pisando fuerte! ¡Banda! ¡Gemí, este! ¡Suevecito, suavecito, suavecito! ¡Sueve! ¡Ay, mamá! 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 Soy en la escuela, estoy muy contento Aprendo letras, aprendo números Soy en la escuela, estoy muy contento Aprendo letras, aprendo números Canto burritos, canto gallitos Canto el himno y todo está gozado Canto burritos, canto gallitos Canto el himno y todo está gozado Soy en la escuela, estoy muy contento Aprendo letras, aprendo números Soy en la escuela, estoy muy contento Aprendo letras, aprendo números Tan bonita que se mira Con el pelo suelto, quien la ve que no suspira Yo se los apuesto, tan bonita que se mira Con el pelo suelto, quien la ve que no suspira Yo se los apuesto Cada que la veo pasar Por la esquina de mi casa No me puedo controlar Yo no sé lo que me pasa Tiene que ser para mí Se lo digo a mis amigos Solo así seré feliz Tiene que vivir conmigo Si alguien quiere intervenir Tiene que ser mi enemigo Tan bonita que se mira Con el pelo suelto, quien la ve que no suspira Yo se los apuesto Tan bonita que se mira Con el pelo suelto, quien la ve que no suspira Yo se los apuesto Tan bonita que se mira Con el pelo suelto, quien la ve que no suspira Yo se los apuesto Tan bonita que se mira Con el pelo suelto, quien la ve que no suspira Yo se los apuesto Ya de tanto caminar La vereda y se camino Quiero a su casa llegar Nada más que no me animo Un domingo platiqué Con ella al salir de misa Su pelo suelto miré Como lo mecía la brisa Con el viento me enojé Y ella se murió de risa Tan bonita que se mira Con el pelo suelto, quien la ve que no suspira Yo se los apuesto Tan bonita que se mira Con el pelo suelto, quien la ve que no suspira Yo se los apuesto Tan bonita que se mira Con el pelo suelto, quien la ve que no suspira Yo se los apuesto Tan bonita que se mira Con el pelo suelto, quien la ve que no suspira Yo se los apuesto Tan bonita que se mira Con el pelo suelto, quien la ve que no suspira Yo se los apuesto Si quieres ir a la sal A las mulas de moreno Si no quieres ir a pie En silla en la guajolota ¿Qué te parece? Fine, fine, fine Very good, very good, very good Very, 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 very good Me subí por el cincho Me lepí por el tamojo Y al llegar al cojíncillo Me encontré con el tubero ¿Qué te parece? Fine, fine, fine Very good, very good, very good Very, 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 very good Y que traen las nubas salvajes Mi compa, cheque Ánimo, viejo Y yo tengo mi carabina Cargada de chicharrones Con que le tiro a los patos corazón Porque estás triste ¿Qué te parece? Fine, fine, fine Very good, very good, very good Very, 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 very good En una tinaja de agua Como quiero me encontré Dándole agua a su machete Y afilando su caballo ¿Qué te parece? Fine, fine, fine Very, very, very good, very good Very, 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 very good Y véngase a bailar chiquitita Con su compa Julián Álvarez Y su norteño bandera Al pasar por tu ventana Me tiraste su limón Si yo te tiro con otro ¿Qué necesidad hay de eso? ¿Qué te parece? Fine, fine, fine Very, very, very good, very good Very, 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 very good En la punta de aquel cerro Tengo una chiva amarrada Si la chiva se soltara ¿Qué chingazo se daría? ¿Qué te parece? Fine, fine, fine Very, very good, very good, very good Very, 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 very good Si tú quieres disfrutar De las mulas de Moreno Llévatelas pa'l arroyo Pa' que no te mire nadie ¿Qué te parece? Fine, fine, fine Very, very good, very good, very good Very, 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 very good Y ya con esta me despido Del rancho de San Francisco Hasta el año venidero Nadando por el desierto ¿Qué te parece? Fine, fine, fine Very, very, very good, very good Very, 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 very good Pásame un bote Pásame un bote Que quiero mover el bote Pásame un bote Pásame un bote Pásame un bote Que quiero mover el bote Y vamos a pistear a Mazatlán Con banda M.I.S. Andamos tirando Party con chicas Buenas y gordi buenas Andamos tirando Líjane todos Momos hoy es quincena Hacemos una bajita Luego llenamos una hielera Las claves para el ambiente Luego empezamos la pisteadera Pásame un bote Pásame un bote Pásame un bote Que quiero mover el bote Pásame un bote Pásame un bote Pásame un bote Que quiero mover el bote Andamos tirando Party con chicas Buenas y gordi buenas Andamos tirando Líjane todos Momos hoy es quincena Hacemos una bajita Luego llenamos una hielera Las claves para el ambiente Luego empezamos la pisteadera Pásame un bote Pásame un bote Pásame un bote Que quiero mover el bote Pásame un bote Pásame un bote Que quiero mover el bote Pásame un 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 bote, que quiero mover el bote Pásame un bote, pásame un bote, que quiero mover el bote Pásame un bote, pásame un bote, que quiero mover el bote Pásame un bote, pásame un bote, que quiero mover el bote Pásame un bote, pásame un bote, que quiero mover el bote Este es un baile bonito que nosotros te encantamos Pa' que lo bailen ustedes y que las sigan bajando Que nos queden en el intento, esto se va a poner bueno Póngase lenta de bote pa' que se ponga a moverlo Ay, que la suba pa' arriba, ay, que la baje pa' abajo Que bailando con nosotros, se pone bueno en relajo Que nos queden los diestos, que nos queden en el paso Ponda a mover la cadera y la pata barachando Ay, que la suba pa' arriba, ay, que la baje pa' abajo Que bailando con nosotros, se pone bueno en relajo Que nos queden los diestos, que nos queden en el paso Ponda a mover la cadera y la pata barachando Con este baile que traigo yo, se vuelve entonces si quiero Porque se hizo para bailar, porque se hizo para gozar Con este baile que traigo yo, se vuelve entonces si quiero Si no lo bailas no te lo pierdes, si te gusta ponte a bailar Y véngase a bailar con su compa Julián Álvarez Y su norteño anda ¡La, la! ¡La, la! ¡La, la! ¡La, la! ¡La, la! ¡La, la! ¡La! 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 Lo que se hizo para bailar, lo que se hizo para gozar Con este baile que traigo yo, se pone el coste si que no Si no lo bailas usted lo pierde, si te gusta porque bailas Mira que buena está, lista para bailar Su ritmo y su sabor, yo quiero disfrutar Mira que buena está, lista para bailar Su ritmo y su sabor, también quiero gozar Quiero bailar con ella, también quiero gozar Al ritmo de sus caderas, que se mueve sin parar Mira que buena está, lista para bailar Su ritmo y su sabor, yo quiero disfrutar Mira que buena está, lista para bailar Su ritmo y su sabor, también quiero gozar Quiero bailar con ella, también quiero gozar Al ritmo de sus caderas, que se mueve sin parar Quiero bailar con ella, también quiero gozar Quiero bailar con ella, también quiero gozar Cuando yo era solterito, muy tranquilo me paseaba Hoy pa' salir de la casa, me salgo muy de mañana Porque muy tarde no puedo, me descubro en la pifiada En la cascuela del carro, tengo mil botas clavadas Y una camisa de rojo, que no agarren las pinzas Todo sudo y desde el lado, me regañan de mañana Me dicen el mentiroso, junto con mis cámaras Porque llego a medianoche, hicieron muy de mañana Y si mañana hay trabajo, no hay ganas para hacer nada Cuando una morra me dice, que si yo ya estoy casado De volada le contesto, que no vas a rejuntar Pero si me corresponde, o lo vuelvo a arreglar Mamá, el mechón, préndeme el mechón Préndeme el mechón Préndeme el mechón Mamá al mechón, prendeme el mechón Mamá al mechón, prendeme el mechón Mamá al mechón, prendeme el mechón Mamá prendeme el mechón, que me voy pa' la asunción Mamá al mechón, prendeme el mechón Mamá prendeme el mechón, que me voy pa' Nueva York Prendeme, prendeme el mechón, que me voy pa' Nuevo León Mamá al mechón, prendeme el mechón Prende el mechón, prendeme el mechón Mamá al mechón, prendeme el mechón Mamá, el mechón, prende el mechón Mamá, el mechón, prende el mechón Esta es la abeja miope, 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 miope Novia del zancudo, loco, 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 loco Esta es la abeja miope, 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 miope Novia del zancudo, loco, 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 loco Y rásqueles, 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 ramos y yo Que suene el bajo sexto y va La abeja miope, 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 miope Esta es la abeja miope, 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 miope Novia del zancudo, loco, 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 loco Esta es la abeja miope, 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 miope Novia del zancudo, loco, 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 loco Novia del zancudo, loco, 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 loco Novia del zancudo Novia del zancudo, loco, 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 loco Pelíno te llamar, eres niña peligrosa Niña peligrosa, caliente y fogosa Pelíno te llamar, eres niña peligrosa Muévelo, muévelo, muévelo mi niña Con sabor Niña, cuando tú bailas, mueves tus caderas Con tus movimientos me aceleras Quisiera acercarme, pero no me atrevo Pelíno hay en ti Niña peligrosa, caliente y fogosa Pelíno te llamar, eres niña peligrosa Niña peligrosa, caliente y fogosa Pelíno te llamar, eres niña peligrosa Esta niña me provoca Eres niña loca, loca Esta niña me provoca Eres niña loca, loca ¡Gracias! 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 ¡Gracias!